¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica desde la modura Cobri TodoGuide S96 Pro. Para eso hay que mantener presionado el botón de encendido y apagar el dispositivo. Y ahora mantenemos presionados el botón de encendido y el botón para subir el volumen al mismo tiempo. Esperamos un poquito y suelta los botones cuando aparezca este menú. Para navegar aquí usamos el botón para subir el volumen y para confirmar nuestra elección el botón para bajar el volumen. Y de aquí elegimos la primera opción que es Recovery Mode. Confirmamos, pulsamos el botón para bajar el volumen y esperamos. Y ya estamos en el modo Recovery. Para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen. Y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de encendido. Y de aquí elegimos la opción Wipe Data Factory Reset. Confirmamos, pulsamos el botón de encendido. Ahora elegimos la segunda opción de aquí, Factory Data Reset. Confirmamos. Esperamos un poquito. Y ahora elegimos la primera opción de aquí. Entonces pulsamos, lo único que tenemos que hacer es pulsar el botón de encendido. Y esperamos. Y como ves, el proceso de restablecimiento completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dar comentarios abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.